Cáncer, qué bonita esta carta, es una carta que irradia un momento de armonía, de unión familiar, de personas que llegan otra vez a estar como muy bien enlazados. Quizás la rutina hace que uno pierda esas conversaciones o esas conexiones con los familiares, con los hijos, con los amigos, con la pareja inclusive. Todo lo contrario pasa para Cáncer a través de esta carta, hace que tú tengas ganas de tomar tu tiempo libre y entregar un poco de ese espacio interno a compartir con tus seres queridos. Y aquí hay una bendición familiar, una bendición que llega a tu hogar y puede ser que hoy saques algunas lágrimas, Cáncer, pero que sean lágrimas de buenas noticias. Porque esta carta trae para ti esa alegría, ese arco iris que viene después de momentos de tormenta. Puedes hoy encender velas de todos los colores, es más, te diría, enciende una vela de cada color que consigas. Y vístete multicolor, muy alegre, muy contento, porque básicamente esa energía del arco iris llega a tu hogar. A través de las cartas del agradecimiento, el mensaje Día del Espíritu de la Navidad te dice, Hoy estoy protegido por la luz divina, gracias, gracias, gracias. Cada vez que enciendas una velita del color que tú quieras, Cáncer, hoy estoy protegido por la luz divina. Gracias, gracias, gracias. Y allí también incluye a tus seres queridos, porque te salen unas cartas maravillosas. Gracias.